¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Qué va a ocurrir el próximo año? Y a veces nosotros no comprendemos por qué, digamos así, los profetas en la antigüedad los profetas en la antigüedad sufrían tanto con la gente porque los profetas sufrían, literalmente Jeremías dice que lloraba por la gente lloraba, porque él le hablaba a la gente y la gente no le creía ¿Si ves? Mija no se meta con ese tipo, le dice su mamá, le dice su amiga Boba no te metas con ese tipo y tú te metes de cabeza, así es el profeta el profeta puede ver las cosas a 2, 3, 4, 5 años, 10 días, un mes y habla a la iglesia, habla a la persona, pero la persona no recibe la palabra de Dios la persona no recibe lo que Dios está anunciando o revelando al pueblo y es allí donde nos damos cuenta que cuando caen, cuando fallan, cuando se estrellan contra el mundo dicen, pero señor ¿por qué me pasó esto a mí? Dígale al que está a su lado, ya se lo habían advertido dígale al que está a su lado, ya se lo habían advertido, dígale, dígale ¿A cuántos le advirtieron las cosas antes de que sucedieran? A ver, ¿cuántos hay aquí que les advirtieron algo antes de suceder? Le dan la manito, a ver, participen, a ver si es que pueden participar o es que están dormidos ¿Cuántos les advirtieron las cosas antes de suceder? A ver, por aquí, ¿a cuántos? ¿A cuántos les dijeron, vea no lo haga y pum, lo hizo? ¿Ninguno? Ah bueno, por allá sí, por acá están muertos y les dijeron, no lo hagas, no lo hagas pero aún así, aún así, aún así, lo hicieron y es tremendo ¿no? porque uno se ve esas películas medievales cuando la gente, por ejemplo hay una película que me gusta mucho que me la veo muchas veces con mi esposa porque siempre llora y es la de Corazón Valiente, ¿alguien se ha visto Corazón Valiente? ¡Libertad! ¿Cómo es que llama el tipo? Mel Gibson, libertad, grita y lo descuartizan en mil pedazos pero él, en ese tiempo resulta que hay una ley que manda el rey piernas largas y el rey dice lo siguiente a todos los que se casen es una ley todas las parejas que se casen la primera noche se la van a dar al rey o sea, como quien dice usted se casa con usted, con ella y esa muchacha se va a acostar primero con el rey y luego con el marido ¿cómo la ve usted que tiene gafas? fue una ley que dijeron en ese tiempo ¿cuántos aceptarían esa ley? ¡uy qué chévere! se va a casar con el alcalde Jorge Iván se casó usted con su mujer y ¡uy mi amor! vas a conocer a Jorge Iván me lo saludas ¡ay, ay, ay! ¿alguien está aquí? pues esa era la ley y entonces el pueblo se rebotó y peleó y por eso fue que porque la historia es verídica esa era una ley que había en ese tiempo y ahora vienen y nos ponen leyes tremendas leyes pico y cédula y toda esta cantidad de cosas pero vemos por ejemplo yo estuve en el aeropuerto viajando a la de Santa Marta y esa restricción para entrar al aeropuerto es una cosa brutal es peor que inmigración en Estados Unidos es horrible pero llegan en el avión y todos pegados todo el mundo moqueando ahí quedó la restricción ahí quedó los tipos de seguridad en los transportes míos ¿cuántos han viajado en el mío vacío? ¿cuántos se van en el mío? el transporte mío ¿cuántos se van vacíos? ¿cuántos se van llenos? los que se van llenos a ver ¿cómo se van llenos? ok y tenemos que estar a dos metros de distanciamiento entonces uno dice ¿por qué ese pueblo se rebotaba tanto? ¿por qué esa gente se rebotaba? pastor ¿por qué están enfermando? ¿por qué ese pueblo se rebotaba? porque había injusticia y porque habían cosas que estaban pasando pero había momentos donde se cansaba el pueblo y salía la guerra salía la batalla a confrontar este tipo de cosas dice la palabra en el libro de Jeremías 23 y quiero que lo leamos ahí rápidamente versículo número 16 así ha dicho Jehová de los ejércitos no escuchéis mire lo que dice Jehová no escuchéis las palabras de quién de los profetas que os profetizan os alimentan ¿con qué? lealo fuerte iglesia ¿con qué? con vanas esperanzas he estado mirando a muchos pastores en las redes sociales en YouTube en Facebook y escuchando lo que ellos dicen y todos algunos dicen todo va a estar bien no se preocupen las cosas papá vamos a ver la victoria es el próximo año es el mes de la fructificación de la multiplicación de todo lo y entonces yo decía ok ¿será posible todo esto Señor? ¿será que el próximo año va a ocurrir tantas bendiciones que aparentemente están retenidas porque este año nos dijeron a nosotros muchas cosas pero el 18 de marzo ¡pam! vino la cuarentena y todo se acabó hasta ahí llegó todo y esto me llama mucho la atención amada iglesia porque estos profetas que estaban en el tiempo de Jeremías estaban siendo cautivos por Babilonia pero resulta que todos los profetas decían todo va a estar bien todo va a estar bien todo va a estar bien todos decían que todo iba a estar bien pero venía Jeremías y decía este ¿cómo les digo? vengo de parte de Dios y les digo van a ser cautivados van a ser llevados al cautiverio los van a tener presos les van a destruir Jerusalén algunos van a aguantar hambre otros van a morir a espada y entonces como que se confrontaba ¿no? porque de pronto usted el Papa Juan Pablo le dice todo va a estar bien van a ser gobernados por la bestia todo va a estar bien ¿si o no? y entonces viene un predicado y dice las cosas no van a estar bien viene un anticristo viene un arrebatamiento viene un arrepentimiento vienen estas plagas que estamos viviendo es por el pecado que estamos experimentando y entonces a ese profeta o a ese pastor que le habla así le dan garrote y le dan machete y dicen ay no pero usted es tan negativo usted es tan pesimista que pereza con usted porque le tenemos más miedo al pecado le tenemos más miedo al COVID que a las consecuencias del pecado ay no me toque me va a enfermar pero porque no le da miedo cuando se acuesta con el que no es su marido porque no le da miedo cuando va y hace un negocio torcido le dan más miedo al COVID pero porque no le da miedo mirarle la cola a la mujer del otro toca al que está a su lado dígale le están hablando papi dígale pues oiga pero ni para eso tiene ganas o sea le tenemos más miedo al COVID que a las consecuencias del pecado ¿cuántos están aquí fuego santo? les tenemos más miedo al COVID que el acostarse con el jefe pues que es el que me paga pastor ah ya ah bueno o sea que cualquiera que le pague usted se acuesta con él ay 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 alguien está aquí iglesia le tenemos más miedo a una plaga a una pandemia que a lo que usted y yo hacemos permanentemente conscientemente de que eso trae una consecuencia negativa entonces los profetas estaban diciendo escúcheme no va a pasar bien no va a pasar nada todo va a estar bien porque ellos los alimentaban con vanas esperanzas les decían todo va a estar bien pero que dice la palabra esa visión que ellos estaban soltando era de donde de donde venía dice de su propio corazón y no de la boca de Jehová porque una cosa es lo que diga que se yo una cosa es lo que diga el médico otra cosa es lo que diga Dios entonces dicen algo una cosa es lo que diga el médico y la sentencia del médico y otra cosa es lo que diga Dios entonces ahora yo entiendo porque Jeremías lloraba sabe Jeremías es uno de los profetas mayores y era le decían el profeta llorón lloraba mucho pues no lloraba porque fuera chilleta sino porque le dolía que la gente no le creía lo que se hablaba usted me invitó por acá no dale gallina uno pues yo quiero tener mi moza que hermano pues déjeme ser feliz yo me quiero tomar mis rones pues déjeme ser feliz es que nadie le está diciendo que no lo haga hágalo usted que se va a morir usted que va a tener las consecuencias de su pecado y su maldad entonces él lloraba por eso y el mensaje de Jeremías era completamente diferente a lo que decían los profetas de los otros profetas porque él hablaba de la boca dice de la boca de Jehová el versículo 21 dice no envié yo a aquellos profetas pero ellos que hacían ellos corrían yo no les hablé léalo pero que pero ellos profetizaban yo no les hablé pero ellos profetizaban entonces muchos pastores amada iglesia están soltando decretos profecías y declaraciones que Dios no ha mandado a decir y lo terrible de esto es que como si se como el problema es que si uno predica el pecado la gente se enoja la gente se aburre la gente le da rabia porque la gente la gente solamente quiere usted porque cree que una mujer va a buscar unas cartas un tabaco para que le lean el tarot para que para que le digan cosas buenas pero cuando le dicen cosas malas no es que escúcheme cuando a mí mi esposa me dice algo malo a mí me da rabia no sé a cuánto le da rabia cuando le dicen algo maluco a usted le dicen y usted porque es tan odioso usted yo no usted porque es tan mala leche yo te vuelvo a hablar usted porque es tan orgulloso pero a cuánto le gusta que le digan las cosas que tienen a cuánto le gusta que le digan lo que tienen yo creo que a nadie no es cierto por eso es que usted nomás se relaciona con los que no le dicen nada esos no son amigos esos son con pinches y al que está a su lado hola con pinche cuánto están aquí iglesia y cuando nosotros hablamos de la biblia o de la palabra de Dios la biblia está caracterizada por algo y es que la biblia siempre se mueve con lo que es los números no es que vamos a hablar de la numerología sino que en la biblia opera el poder del número el poder del acuerdo entonces 3 trinidad 7 14 21 40 todos estos números tienen un simbolismo en la biblia y ahora vamos a entrar al año 2021 en este 2021 escúcheme son cosas tremendas lo que va a ocurrir pero dice por ejemplo voy a hablar de tres características por ejemplo lo que pasaría o lo que puede ocurrir en el 2021 o lo que puede pasar en el 2021 quiero hablar primero que todo de algo que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo segunda crónicas capítulo 36 versículo 11 quiero que lea conmigo de cuantos años léalo por favor fuerte de cuantos años de 21 años empezó a que de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar siga leyendo y 11 años reinó en Jerusalén tenía 21 años este chico siga leyendo versículo 12 y entonces dice hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló hizo lo malo ah pero es que ella me ofendió yo porque tengo que pedirle perdón a ella que te perdone Dios que te perdone y no perdonas a tu hermano no te perdona a tu esposo no perdona a nadie porque no te lo humillas a nadie dice la palabra que este joven de 21 años no se humilló ante los ojos de Jehová su Dios no se humilló hizo lo malo y no se humilló él ante el profeta Jeremías que había que hablaba de parte porque el profeta lo había amonestado Jeremías le decía a Sedequías oye por favor entende algo estás haciendo algo malo te va a ir mal no te va a ir bien hacer las cosas correctamente versículo 13 se reveló a sí mismo contra quien contra el rey que los iba a gobernar Nabuconosor cuando había jurado cuando había jurado por Dios y endureció su servicio y ostinó su corazón para no volverse a Jehová el Dios de Israel me llamó la atención porque porque este chico cuando estaba Jeremías allí tenía esta característica era supremamente rebelde ostinado soberbio bueno de todo otro que me llamó la atención que también refleja y manifiesta un poco lo que es el número 21 es en Daniel dice la palabra que Daniel hizo un ayuno de 21 días escúcheme oró por 21 días Daniel capítulo número 9 oró y ayunó por 21 días y oró por 21 días porque había una oposición para que se le soltara la respuesta de Dios sabe Dios me hablaba de gente que está orando por proyectos por sueños por bendiciones no sé si hay gente aquí orando por eso habrá gente que está orando por sueños por proyectos por bendiciones o le está pidiendo a Dios porque Daniel capítulo número 9 versículo número 16 17 pero dice ahora pues Dios nuestro dice la oración de Daniel ahora pues Dios nuestro oye la oración de tu siervo sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor este hombre estaba orando por 21 días escúcheme 21 días por ahí había una sobrina de la pastora está más flaca que un cable pelado y le dice usted que es lo que pasó es que estoy haciendo el ayuno de que es que es la dieta de que la Sara hombre que dieta de que hizo del keto sabrá Dios que es keto el caso es que tiene que dar de comer grasa y humus de pendejadas y está como un hueso y yo le dije sabe quien va a la la dieta del keto porque hay cosas que cuestan hay cosas que cuestan yo he estado en un proceso de no comer después de las 8 de la noche después de enero no porque es que uno va a la casa por la noche y le han comida hermano ay llegó el pastor tome su su mate tome su dulce tome su galleta tome su pavo tome su lechón uno como lo va a despreciar uno puede grosero si o no y entonces yo decía Dios mío que cosa tan dura hacer un ayuno o hacer una dieta o hacer ese tipo de cosas pues sabe este hombre ayunó por 21 días dice la palabra porque él entró a pedirle a Dios una respuesta y Dios me hablaba de gente que en este año 2020 ha estado pidiéndole a Dios una respuesta del por qué la cosa no sale el por qué las cosas siguen igual han estado orando de esa manera han estado pidiéndole a Dios Señor yo necesito que esto se solucione hermano pero saben este 2021 Dios va a responderle a alguien yo no sé si alguien me dice amén Dios va a responderle a alguien en este 2021 cuántos dicen amén Dios va a responderle a alguien en este 2021 no me cree versículo 20 léalo por favor dice aún estaba hablando y orando que es la diferencia de Daniel dice que él estaba orando y qué y hablando y confesando confesando qué cosa mi pecado sabe esto va a ser poderoso esta noche porque hay gente aquí ey le dicen no tengo nada abrace yo estoy bien yo soy santo no sé si tanto cacho no yo soy santo no tengo nada que perdonar a nadie no tengo que perdonar a nadie yo estoy bien ay 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 es igualito a Sedequía soberbio orgullo altivez y sabe dice que él estaba orando estaba confesando su pecado y estaba confesando el pecado estaba confesando el pecado de su pueblo Israel y estaba derramando allí en ruego delante de Jehová en el monte santo de Dios dice el versículo número 21 el 21 dice aún que dice aún estaba hablando estaba aclamándole a Dios en oración cuando qué pasó cuando el varón Gabriel el ángel a quien le había visto una visión al principio volando llegó a donde estaba él rápidamente y vino a la hora del sacrificio de la tarde como a las 3 de la tarde versículo 22 y le hizo entender y habló con él diciéndole Daniel ahora he salido para arte sabiduría y entendimiento díganle el que está a su lado la Biblia dice la Biblia dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá imagínate yo por eso le digo al Señor ayúdame a estar bien qué tal que el Señor hubiera venido hoy qué tal que el Señor hubiera venido hoy hijos bueno hoy estamos en simultánea con el servicio de Córdoba pero allá el liderazgo de Córdoba es diferente allá están allá hay allá está el liderazgo de Córdoba solamente hay los ministros de Alabanza que son Santiago Daniela que se fue para allá y quiero que Jonathan y la quien más y Mera nadie más de resto todos son los de Córdoba y los de acá dónde están los de Alabanza de acá dónde están los de Intercesión de acá o los de Intercesión dónde están los anfitriones de acá dónde está la banda del fuego uno y los demás dónde están los de medios danza bueno la danza fue a presentarse allá a Córdoba pero es mi pregunta qué tal que qué tal que yo llegara y pa se acabara esta vaina no es que estábamos comprando lo de mañana creo que mañana qué hace el 31 chillar comprar las uvas la maleta para ir corriendo por la cuadra qué más qué más ah ah no pueden ni salir de la vuelta porque a las 9 ya está toque de queda entonces cómo van ahí con la maleta perdón la plática qué pasaría no Daniel 21 días de ayuno 21 días de clamor ahí está Daniel y sabe a los 21 días vino un rompimiento iba conmigo un rompimiento pasó algo algo cambió en ese tiempo de ayuno yo sé que Dios va a traer un rompimiento una visión para mi vida y la visión era esta que yo estaba en un estadio muy grande y le decía mire ahí están los 70 hombres que lograron las 70 personas que lograron levantar este estadio 70 personas estaba repleto el estadio pero solamente habían 70 que habían apoyado el proyecto 70 70 nada más él alimentó a más de 50 mil personas un día eran 5 mil hombres sin contar los hijos las mujeres y los abuelos pero los 5 mil hombres y 25 mil personas o 50 mil personas que estuvieron con él solamente 3 estuvieron en la cruz del calvario con él digan el que está a su lado muchos son los llamados dígale dígale muchos son los llamados y pocos son los escogidos por eso Dios nos está hablando los 300 gedeones y se lo digo no porque me duela que usted no esté se lo digo porque Dios está separando está escogiendo está haciendo una cómo se llamaría eso haciendo una selección de guerreros de hombres de mujeres que se iba a imaginar no no yo voy el domingo a la iglesia resulta que el domingo no podemos hacer servicio tenemos que hacerlo por la tarde si es que viene usted no es que está mucho sol uy la calora pastor la calora qué vamos a hacer hijos qué es lo que está pasando en el mundo físico y en el mundo espiritual yo creo que alguien entienda Ajeo capítulo 2 versículo número 1 Ajeo capítulo número 2 versículo número 1 dice en el séptimo en el mes séptimo a cuántos días a los 21 días quiero que lo lea conmigo por favor en el mes séptimo a los 21 días del mes vino palabra de Jehová vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo y le dice Dios Ajeo miren lo que le dice Dios Ajeo habla ahora a quién a Sorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y a Josué hijo de Josadad sumo sacerdote y al resto del pueblo y dile quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera o sea quién estaba quién se acuerda cuando la iglesia está hablando del templo de Salomón quién se acuerda cuando Salomón construyó el templo eso era escúchame era espectacular el templo de Salomón era hermosísimo y ellos preguntan quién ha quedado de ese tiempo los que somos modelos 1970 para arriba o para abajo se acordarán de pronto los que conocieron del evangelio en ese tiempo se acordarán por ejemplo o en 1980 del gran avivamiento que hubo en Cali aquí habían vigilias unidas ¿alguien alguna vez fue a alguna vigilia unida en el estadio? José ¿alguien más? mire Guesaquillo Jenny ay en serio ok y al estadio Pascual ¿cómo eran esas vigilias? a reventar señora los 90 era una cosa brutal lleno el estadio totalmente lleno el estadio de gente en las vigilias ya hoy no tenemos vigilias en el estadio ya hoy no hay vigilias en los estadios ya tenemos todo que queda ya no podemos ni vigilar ya no se puede ni emborrachar ¿qué van a hacer mañana? ya no se puede ni emborrachar y él le dice ¿se acuerdan de la gloria primera? versículo 3 ¿y cómo la veis ahora? ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? versículo 4 pues ahora Zorobabel le dice Dios a través de Ajeo a Zorobabel esfuérzate dice Jehová esfuérzate también Josué hijo de Josadad sumo sacerdote ¿y qué iglesia? alguien que lo lea por favor ¿y qué iglesia? y cobrad ánimo pueblo todo de la tierra dice Jehová ¿y qué? trabajad porque yo estoy con vosotros dice Jehová los ejércitos en ese tiempo el templo estaba casi destruido desbaratado versículo 5 según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto así mi espíritu aleluya estará en donde estará en medio de vosotros no temáis porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca haré temblar todas las naciones y vendrán el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos versículo número 20 vea conmigo al 20 2 20 y Dios sigue hablando al profeta dice vino por segunda vez palabra de Jehová a los 21 días ¿a cuántos días? a los 21 días vino la palabra del mismo mes y le dice Dios al profeta Geo léalo por favor versículo 22 habla Sorobabel gobernador de Judá y dile yo haré temblar los cielos y la tierra trastornaré el trono de los reinos destruiré la fuerza de los reinos desde las naciones trastornaré los carros en los que ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes cada cual por la espada de su hermano en aquel día dice Jehová de los ejércitos te tomaré Sorobabel hijo de Salatiel siervo mío dice Jehová y te pondré por anillo como anillo de sellar porque yo te escogí dice Jehová de los ejércitos mire lo que le dice Dios a Sorobabel y a Josué yo te voy a poner como anillo yo te voy a poner como un reflejo como alguien que te vea para que conozcan mi gloria en ti pero escúcheme pero también haré temblar los cielos vendrá ahí dice en los versículos anteriores dice que haré trastornar el trono de los reinos escuche mi amada iglesia lo que viene para el 2021 no es algo muy bueno se lo digo hoy 30 de diciembre lo que viene para el 2021 no es nada bueno hijos ay gracias a Dios ya salió la cura hijos van a salir más cosas van a haber más desastres más terremotos pero escúcheme aún no es el fin escúcheme aún no es el fin van a haber cosas muy fuertes para la iglesia pero aún no es el fin van a haber cosas muy fuertes para la tierra pero aún no es el fin y por eso quiero decirle en esta noche que ustedes y yo no podemos estar temerosos ni asustados porque lo que le estaba diciendo Dios a Sorobabel la cosa se va a poner maluca pero ustedes no teman Dios mío alguien que reciba esta palabra ustedes no teman le dice el Señor ahí lo dice versículo número 5 no teman así como lo saqué de Egipto así lo voy a sacar de esta gran tribulación iglesia este 2021 fue bravo este 2020 fue bravo y yo sé que muchos en este lugar han visto la mano de Dios en este 2020 y Dios le dice no temas porque así como te sostuve en el 2020 te voy a sostener en el 2021 y a ti no te va a pasar nada dice el Señor cuántos dicen amén cuántos dicen amén en esta noche y sabe este mensaje es para dos tipos de personas para el que está preparado y para el que no está preparado cuántos han construido una casa cuántos han hecho una pieza cuántos han arreglado un baño cuántos han comprado un bendito celular entonces pues que no sea crédito alguien ha hecho algo en la vida que ha invertido plata a ver levántela más que no ha invertido plata en algo y usted le dijo el maestro se le va un ejemplo 15 millones ah bueno 15 millones y se le fueron cuánto 30 porque ellos no calculan nunca la verdad son los mentirosos más grandes del mundo en serio ellos dicen se van 20 ellos dicen 20 y se van 40 cuántos bultos 30 se van 60 yo no entiendo cómo es que calculan la verdad no sé cuál es el cálculo que ellos tienen y sabe cuando usted no está preparado para hacer algo y usted se pone a hacerlo dice la palabra que va a ser burla objeto de burla porque dirá mire se puso a construir una casa y no tuvo plata para terminarla imagínese usted que se haga la lipo y le quede para una y para otra no le quede una aplastada y la otra gorda o aquí así porque no le alcanzó el presupuesto sabe hay gente en este tiempo en este mismo instante que no que Dios le está hablando a esa gente pero la gente no está preparada pero hay gente que va a estar preparada ya voy a hablar con gente que está preparada porque sé que el capítulo 9 versículo 4 habla y nos ha estado hablando todo este mes de gente que va a ser sellada por Dios y gente que está apercibida de los tiempos que estamos viviendo pasa por el medio de la ciudad por el medio de Jerusalén y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las todos los pecados que están ocurriendo cuantos cuantos porque cree que escuche mi iglesia porque cree que el enemigo no quiere que usted ore yo estaba ahí viéndolos yo miraba a la iglesia cuando estaban adorando y decía claro es que por eso que el enemigo no quiere que adoremos porque algo pasa cuando adoramos cuando intercedemos algo pasa en el mundo espiritual algo se desata en el mundo espiritual pero no quiere que usted lo haga porque sabe que cuando usted abre su boca algo pasa bueno hablo con los que oran hermano el que no ora ya saben haga cuenta que este mensaje es para usted mejor dicho siga feliz siga celebrando la América pero hablo con los que oran dicen Dios mío yo sé que cuando yo oro algo pasa cuando yo clamo algo pasa cuando yo le pido a Dios por un milagro algo pasa esto no esta palabra no vuelve en tierra Señor Dios mío mira este problema en mi empresa mira esta situación en mi negocio Señor gloríficate en este problema es un milagro cambia transforma algo hace Dios sabe ese tipo de personas que vamos a encontrar los que están preparados y los que no están preparados y en el 2021 van a haber dos movimientos el movimiento de la gente degenerada y el movimiento de la gente avivada no me escuchó va a haber un movimiento de un degeneramiento y va a haber un movimiento de un derramamiento del Espíritu de Dios en este 2021 va a incrementarse la maldad hoy estaba escuchando a una no sé qué es esa vieja quién es es Argentina y ella es la que promovió todo lo que es el movimiento del aborto en Argentina en Argentina aprobaron el aborto y ella hablaba en Blue Radio y decía es que perdón les hago una pregunta a ustedes a los periodistas en Colombia ya está el aborto entonces la periodista dice aquí hay tres tipos de aborto se puede abortar si ha sido violado se puede abortar si el niño viene enfermo y se puede abortar si ¿cuál? si está en peligro la madre y ella decía che pero en Argentina si vos quieres abortar vos abortas y el gobierno te paga y te sostiene por un año para que abortes y están en ese pleito en este momentico ya lo están ah ya lo aprobaron aprobaron el aborto hoy es que es un feto ese feto tiene piernas corazón es una persona cuatro están aquí iglesia imagínense hoy lo aprobaron los desgracias el 24 de diciembre aprobaron el aumento a los a los congresistas de dos millones y pico y a nosotros nos aumentaron mil pesos por día treinta mil pesos pero no usted está muy ocupado ahogando billar usted no tiene tiempo para pensar en eso no usted está muy ocupada para pensar en si anda con otra vieja si está chateando con otra si tiene que puso en el estado o sea usted está muy ocupada para estar pensando en algo más importante que en la solución cuando están aquí fuego santo hombres en la solución en los últimos días se va a corromper más y más primera segunda epístola de timoteo segunda timoteo capítulo 3 versículo 1 quiero que lo lea conmigo por favor segunda epístola de timoteo capítulo 3 vamos a leerlo por favor también debes entender lo está leyendo no también debes saber esto que en los posteros días vendrán tiempos como yo no sabía que había una cámara de fotomultas si yo si no yo hubiera andado a 35 a 40 yo tuve la oportunidad de manejar allá en Estados Unidos y usted sabe que uno es indio ¿no? se va por un rojo que vea se va por un rojo que para no lo cree nadie las motos se meten por todos lados aquí en Colombia allá la moto tiene que ser como un carro va así y yo me decía la señora ¿por qué le pita? es que está atravesado es que esa es la vi ese es y yo yo llegaba de allá y yo manejaba aquí una semana bien yo respetaba rojo amarillo verde a los 15 días rojo llegaba y la gente paraba yo en la esquina y le decía a la gente pasen ahora abrace mire cómo hace la gente estos últimos tiempos versículo número 2 porque habrán hombres amadores de sí mismos y quiero que mire las características de estos hombres número 1 ávaros vanagloriosos soberbios léalo léalo blasfemo ¿sabe quién es un blasfemo? vea por dios por dios que yo no tengo otra mujer exacto lo pueden coger con las manos en la masa y dice no tengo nada con ella de esos aquí no hay ¿no es cierto que no? siga leyendo ¿qué más? desobedientes a los padres ¿por qué tapa la cara Santiago? ¿lo pillaron o qué? desobedientes a los padres ¿qué más? ingratos impíos un impío es una persona que conoció del Señor y se apartó de los caminos de Dios un impío es una persona que sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace ese es un impío o sea un crispeto o sea un antitestimonio versículo 3 sin afecto natural ¿sabe qué es sin afecto natural? una persona que no tiene compasión le partieron la pata mínimo está en pecado sufre para que pague la contin y le pisa la pata sin afecto malo siga leyendo implacables calumniadores y aquí no hay de esos intemperantes crueles y las características de los próximos de la próxima gente en este tiempo aborrecedores de qué de lo bueno no van a querer hacer lo bueno no van a querer hacer lo correcto versículo 4 traidores ¿alguien conoce a alguien así? impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de qué pero negarán toda la eficacia de ella a estos a estos evita porque son porque estos son los que se meten en las casas de las de las lealo son las que se meten en las casas y llevan cautivas a las a las solteronas no no digas a las mujeres cargadas de pecados venga peluche viejo venga venga que no es para eso y usted convencida bueno ya sabe de qué está hablando estas personas están arrastradas por diversas qué léalo conscupiscencias sabe que la conscupiscencia es eso que atrae a esa amiga o a ese amigo que tenés a tu lado escúcheme la persona con la cual tú caminas es la que tiene las mismas características tuyas mira a su amiga y dale en serio esas personas que normalmente con las que caminamos son las que tienen la misma conscupiscencia un borracho no anda con un cura o si un chismoso no anda con un prudente y un adúltero no anda con un fiel o si un ladrón no anda con un honrado el que está a tu lado tiene características de las que tú tienes conscupiscencia y mire lo que dice la palabra Mateo 24 5 esto es lo que viene para el 2021 esto es lo que vamos a ver estoy hablando de gente de la gente que no va a estar conectada con Dios porque esta es la gente que no va a estar conectada con Dios esta va a ser la gente que va a tener un degeneramiento espiritual versículo número 24 5 24 5 dice y por porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán lealo por favor y oiréis de guerras y que más y rumores de guerras que más dice pero mira no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación reino contra reino hambre habrá apestes hambres terremotos en diferentes lugares y todo esto será que cosa principio solamente pero mira lo que dice el 9 entonces os entregarán a tribulación os matarán seréis aborrecidos de todas las de todas partes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces muchos tropezarán entonces ojalá que no seas tu iglesia ojalá que no seas tú apartándote de los caminos del señor porque escúcheme tropezarán porque tropezarán por haberse que cosa por haberse multiplicado el pecado se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos tropezarán entonces y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchas personas y por haberse versículo versículo 12 y por haberse multiplicado la maldad léalo por favor el amor de muchos que ah pues si el pastor pecó pues yo también peco ah pues si el profeta pecó pues yo también peco ah pues si el ministro de alabanza pecó pues yo también peco ah pues el intercesor pecó pues yo también peco y entonces se va a justificar su desorden espiritual porque otros pecaron pero yo voy a hablar con los que estarán llenos del Espíritu Santo los que le dicen así ellos caigan así ellos fallen yo me voy a guardar para Dios yo no le voy a fallar a Dios porque yo tengo algo en mí y en la presencia del Espíritu Santo de este tipo de personas de las que estoy hablando de los que van a seguir y los que no van a seguir porque a pesar de tanta tecnología que tenemos hay más maldad esta tecnología deberíamos tenerla para cosas buenas sabe Romano 5 20 dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia de Dios o sea lo que pasa en este 21 es que va a haber tanta maldad pero también va a haber un mover sobrenatural de Dios escúcheme lo que le voy a decir habrá tanta maldad pero también habrá un mover sobrenatural de Dios y ya depende de ustedes hijos y este 2020 21 22 23 si no es que haya llegado el Señor usted espera pacientemente a Jehová hay una canción que dice pacientemente esperé a Jehová pacientemente esperé a Jehová porque el derramamiento que viene está profetizado en Joel 2 28 y en los posteros tiempos derramaré mi carne sobre los cristianos no vendrá un derramamiento Joel 22 28 dice vendrá un derramamiento sobre toda carne sobre toda carne sobre toda carne sabe que va a pasar el adultero se va a arrepentir el asesino se va a arrepentir el que estaba en pecado se va a arrepentir el brujo se va a arrepentir eso lo va a hacer el Espíritu Santo él va a traer un mover tan fuerte en este año hermano que gente que usted ni se imaginaba se va a arrepentir para la gloria de Dios eso es lo bueno lo malo es que de pronto el que estaba bien se va a apartar y se va a ir para el mundo va a pecar porque el amor de muchos que que va a pasar con el amor de muchos porque cuando el Espíritu de Dios atrapa a alguien cuando el Espíritu de Dios llena a alguien lo cambia forever lo cambia para siempre por eso muchos no estamos llenos del Espíritu Santo porque si estuviéramos llenos del Espíritu Santo ya hubiéramos cambiado bueno nadie dice amén este es el tiempo donde la iglesia va a vivir como en la antigüedad un tiempo de Pentecostés un tiempo de Pentecostés ellos estaban orando ellos estaban ayunando y de repente vino como un viento recio y cayó sobre ellos hizo temblar el lugar pero también en ese avivamiento vino persecución escuche mi iglesia por favor a ver usted que es maestro Raúl toque queda hasta el domingo propósito que la gente no salga propósito que la gente no vaya a bañar propósito y entonces porque no pusieron toque queda el 24 o el 23 o el 22 que estaba todo el mundo alguien fue al centro el 23 alguien fue a los centros comerciales el 23 el 24 el 21 el 22 como estaban estaban repletos en fin ahí vamos porque este es el tiempo donde van a aborrecerlos a ustedes por vivir la palabra de Dios voy a hablarlo fuerte otra vez habrá gente aquí que le van a hacer el feo por obedecer la palabra de Dios pero escúcheme no lo están aborreciendo a usted están aborreciendo al Cristo que está dentro de usted yo voy a hablar con gente radical en esta noche si porque escúcheme si usted es un crispeto tome su tapabocas y bye bye porque escúcheme vamos a ver dos niveles el derramamiento de la gloria de Dios y el degeneramiento de personas que no quieren saber nada de Dios creo que hay que ser radicales en este 2021 ser radicales es una decisión completa porque aquí Dios está hablando escúcheme Dios está hablando que habrá persecución porque a ellos los estaban persiguiendo pero entre más persecución hay más multiplicación cuando Dios permite la persecución es porque va a traer un avivamiento tremendo sobre la iglesia pastor mire se me levantaron por aquí se me levantaron por allá no te preocupes viene un va viene un rompimiento viene una multiplicación acelerada en el cuerpo de Cristo viene un mover de Dios sobrenatural en tu vida porque muchos no entienden esto muchos no comprenden cuando estamos siendo perseguidos porque la iglesia cuando fue perseguida fue donde más se fortaleció fuego santo y donde más se desató la gloria de Dios no teman por la persecución porque la persecución hace que Dios se manifieste cuando Israel estaba en Egipto ellos entre más los perseguían entre más los oprimían más se multiplicaban dice el capítulo número uno de Éxodo más se multiplicaban hay un testimonio en China se sabe que en China escúcheme en China no es como aquí que usted está bien relajadita bien relajadito escuchando la palabra en China no se puede ni congregar allá la gente no se puede congregar pero China es uno de los países que está siendo activado en la unción del Espíritu Santo milagros señales la gente convirtiéndose y hay un grupo de chinos que empezaron a orar escúcheme los intercesores porque a veces oramos mal empezaron a orar para que no los persiguieran más un grupo de intercesores empezaron a aclamar para que no los persiguieran más Señor destruye los que nos persiguen Señor destruye los que nos oprimen Señor aplaca ese gobierno y vinieron los que estaban aquí avivados por el fuego y les dijeron a ellos por favor no oren así porque esa persecución es lo que ha hecho que podamos llegar a más personas si es como es el asunto esa persecución es la que es la que ha hecho que más personas conozcan del poder de Dios hija hijo si a usted no lo están persiguiendo en la empresa en la casa o donde quiera que viva le voy a decir una cosa su evangelio es chichipato porque cristiano que se respeta cristiano que persiguen ay no la pastorcita mentirosa ya va para la iglesia y le hacen la venia saliendo de la casa ay ve la cola como se le ve la cola a la chuki ay usted no es que es cristiana y véala 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 chuki 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 y usted que los pela pero dígale que está a su lado si te persiguen es porque estás en un buen camino dígale si te persiguen es porque estás en un buen camino estos chilenos le dijeron no oren por eso dejen que nos persigan que si entre más nos persiguen más creceremos y más nos multiplicaremos escuchen mi iglesia la persecución trae avivamiento y trae crecimiento yo estuve preparando este mensaje cuando la pastora dice ahora a las seis y media toque de queda yo en serio dios mío en serio imagínese si esto es ahora así porque el domingo hasta las doce nadie sabe ellos decidieron hasta las doce y entonces nosotros todo el mundo callado pues tocó que vamos a hacer este va a ser un tiempo donde algunas leyes vamos a tener que romper porque no todos los que ponen leyes son de dios no todas las leyes son de dios el aborto es de dios pregunto el aborto es de dios el matrimonio entre hombres es de dios dígame algo flor necia es de dios el matrimonio entre mujeres es de dios no todas las leyes que pone el gobierno son de dios el adoptar un niño entre dos hombres es de dios ay pero que tiene malo pastor pues pues déjelo tan feliz son espadachines ay 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 por favor iglesia no todas las leyes que el gobierno pone son de dios alguien que me entienda lo que le estoy diciendo usted no puede usted no puede estar allí creyéndole a todo lo que diga el sistema entonces apareció en twitter apareció la oración de yemayá la colocó jorge iván el alcalde de cali jorge iván porque colocaste esa oración si sabes que cali es católica apostólica romana y cristiana ay pues esa es mi oración y entonces estamos siendo gobernados por un hombre que practica la santería que practica el babalú que adora yemayá y achangó